Acá estamos, faltan 5 minutos para las 10 de la mañana Ha muerto Ricardo Iorio, una de las figuras más importantes de la música, del rock Pero también Iorio ha ocupado un espacio muy importante en los últimos años En esos reportajes que ha dado Hay uno muy famoso de Beto Cacela Hay muchos de Beto, bendita lo menos Pero digo, aparte de lo que Iorio significa para la música También ocupó otro lugar Que hay mucha gente, es una persona cuyas notas, reportajes, comentarios Dicen por ejemplo mi cuñado Diego me acaba de mandar dos cortes del de Youtube Tienen millones de reproducciones Muchísima gente lo escuchaba Iorio, estando de acuerdo o no Pero bueno, la información es que joven, 61 años Sí, lo encontraron en el campo con un infarto Y vos sabés que yo me quedé con las redes sociales Porque Juanchi Baleirón, amigo de él Ayer a las 10 de la noche, hace 10 horas, ayer a las 12 de la noche Puso, acabo de tener una charla telefónica de 25 minutos con Ricardo Iorio No más preguntas su señoría, está muy bien, muy conectado, muy pilas de buen humor Piensen que nos conocemos desde el 82 y hasta hemos tocado juntos muchas anécdotas Recuerdos, situaciones increíbles El mes que viene nos veremos, gracias a todos por la buena onda Cerró ayer a la noche Y hoy pone, hace un ratito nada más No lo puedo creer, veníamos charlando cada tanto Estaba lleno de proyectos, giras, en noviembre iba a grabar el disco nuevo No lo puedo creer, justo le había enviado el meme de la tapa de Sabotage Bueno, recuerda algunas de las cositas que estuvieron hablando Y así se fue enterando, porque nos fuimos enterando todos hoy hace un ratito nada más Una primicia del Pampa Bien, un saludo, Pampa, ¿qué les llevo? 7, no, 7.40 ingresa un llamado pidiendo asistencia Ahora, ahora, ahora Sí, ahora a la mañana ¿En dónde estaba Pampa? Él vive en un campo en la zona muy cercana a Bahía Blanca Claro Cierra la ventana Ahí está Ahí Nico Vargas, nuestro productor, se comunicó con un colega de ahí de la zona Dice, 7.40 ingresa un llamado pidiendo asistencia Porque se había desvanecido, estaba despierto, ¿no? Que murió durmiendo Llega la ambulancia, en el camino al hospital Empieza a hacer la RCP y lamentablemente muere antes de llegar al hospital Bueno Un infarto Un saludo para la familia, ¿no? Ricardo Diodio Y para toda la comunidad Es un grande de la música Y del pensamiento, si me dejan Sí Hay que también, sí, joven Hay que destacar cuando alguien, aparte de su propia actividad Aporta ideas ¿Estás de acuerdo o no? Está bueno porque te hace pensar, de vuelta ¿Estás de acuerdo o no? Que mueve la cabecita Creo que sus ideas y sus declaraciones excedió lo que era el ámbito de la música Sí, y por eso Iorio sale y se transforma en algo Muy disruptivo Ah, mirá, mucha gente, me acuerdo aquel primer reportaje de Beto Cacela Che, este es Iorio Mucha gente que no lo conocía de la música Y se quedaba Y esos reportajes de Beto han tenido una enorme cantidad visualizaciones Iba a grabar su cliente de disco ahora en este mes Sí, es que es muy joven Bueno, un saludo para la familia Y el recuerdo que por supuesto merece Ricardo Diodio Y el recuerdo que no lo conocía de Beto Cacela Y el recuerdo que no lo conocía de Beto Cacela